He sumado nada a la causa, a mi querida Bea Zamorano, compartimos sitio, causas. Sí, que nosotros somos unas grandes runners, ¿eh? Sí, sobre todo yo, que voy andando andando, pero sí. Bueno, no pasa nada. Pero esto vale, ¿eh? Vale ir andando. Vale, de noviembre. Eso, 11 de noviembre en varias ciudades, contra el cáncer de páncreas, la carrera de las ciudades. Apuntaros todos, allí os queremos ver.